Es posible que pase mucho tiempo antes de que alguien escuche el comentario habitual de la alfombra roja ¿Qué diseñador te viste esta noche? Las alfombras son la parte más esperada de cualquier estreno o entrega de premios en donde tenemos la oportunidad de ver a nuestros actrices y actores favoritos con looks glamourosos que nos invitan a soñar. Es ese acercamiento y esos despliegues de fotógrafos, fanáticos y publicistas que las hacen tan atractivas pero que al mismo tiempo las convierte en algo poco probable que suceda después de la pandemia del coronavirus. Por ahora pasará mucho tiempo antes que veamos una alfombra roja como la que estamos acostumbrados. Una prueba difícil vendrá en el mes de julio cuando se estrene el thriller Tenet de Christopher Nolan y la película Mulan de Walt Disney, dos de los primeros grandes lanzamientos desde que el coronavirus cerrara todas las salas de cine a nivel mundial. Es en este momento donde nos daremos cuenta cómo serán las alfombras rojas del futuro. La compañía de producción 1440 Productions en Los Ángeles, quienes han diseñado más de 200 premieres, están pensando en cómo hacer los próximos estrenos siempre usando las medidas de distanciamiento social. Desde la alfombra roja no tuvimos que reimaginar cómo funcionaría todo después de la cuarentena y cómo mantendríamos a las personas distanciadas. No creo que veamos a las actrices nominadas a un Emmy caminando las alfombras usando máscaras. Me imagino que los reporteros, camarógrafos y periodistas sí la usarán y harán sus preguntas con máscaras. Por ahora, los publicistas cada vez tienen que ser más creativos. Inclusive ya se han hecho varios estrenos a través de las famosas videollamadas, algo que ha funcionado para películas de bajo presupuesto, en la que los actores están dando entrevistas desde la comodidad de sus hogares y lejos de lucir impresionantes diseños de alfombra, se muestran sencillos y en ropa casual y cómoda. Quédate con Hola TV.